Tereza comando, Tereza comando Angelito, pero tú me conoces, como tú llegas a mi casa así, matando a mi perro y asustando a mi sobrino, a mi bisnieto, a mi sobrino, quien sea, quitándole el bolón, tan solo porque yo me robé una menor de 20 años y la desgrané, la desgrané feamente. Viejo, no vinimos por eso, vinimos por Minerva, porque es una prófuga de la autoridad y usted la está cubriendo, ¿dónde la tiene? ¿Le doy un tiro? No, 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 tranquila, pelusa. No, 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 no me doy un tiro, yo estoy en la flor de la juventud, además, yo no he visto a Minerva por aquí, yo no tengo nada que ver con eso. Sígueme mintiendo, viejo. Te voy a dar un tiro, viejo, llega tu hora. Pero muchacha, el diablo, tú nunca has tenido victor a él, que todo lo quiere resolver con un tiro. ¿Cuál es la fiebre? Que yo no tengo que ver con eso. Viejo, ¿tú ves a hormiga? Sí. Peor de ahí te haremos, si no damos cuenta que tú la tienes escondida. Vámonos, pelusa. Diablo, ¿en qué será que está metida Minerva? Déjeme avisarle que los polis la están buscando. Vámonos, pelusa. No hay ni siquiera un mini aire por aquí, yo pescando y no aparece nada. Ahora sí, voy por ustedes camarones. No hay ni siquiera, no hay ni siquiera. 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 Minerva Minerva Sabemos que tú estás aquí ¿Dónde estás? No te enconda Minerva 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 Es la policía Tú vas presa Sabemos que tú estás aquí Pelusa corre con el motor Que se lo va ahí Se lo va, se lo va Detente Minerva Detente Ven agarrame tú Yo soy un espíritu libre como la Cuyaya Le voy a dar un tiro No, es viva que la queremos Lávame esa ropa Con el jabón que te van a poner a recoger en la cárcel tú la lavas Chua, acuétate Ella no podrá con nosotros pelusa Le voy a dar un tiro No No ¿Para qué hago los fritos con salami? Angelito, angelito ¿Qué? ¿Vas a seguir con los mismos del tiro? No, no, no Vamos a buscar el plátano que tengo hambre Vamos a probarlo con salami ¡Arre! 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 ¡Ay dios mío! ¿Será que este caballo se dañó que no quiere correr? ¡Arre! ¿O será que se le pichó una pata? Bueno ¿Para que digan que aquí murió? ¿Que digan que aquí corrió? Oh Oh mira el caballo aquí Parece que lo dejó ahí Se fue a pie Vamos para allá a ver Ven pelusa Te toca usar tu supersentido para rapear a Minerva ¡Le voy a dar un tiro! No, eso no pelusa ¡Ya! ¡Está bueno! ¡Ey pelusa! ¡Jállate algo! Ven ¿Qué jállate? Por aquí pasó un hombre gordo, ojos azules en un caballo que tiene cincuenta garrapatas ¡Guau pelusa! Y con solo poner tu mano en el suelo ¿Te diste cuenta de eso? No, fue que lo vi cuando íbamos a buscar a Minerva ¡Coño pelusa! ¡Y ese relajo! Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué hace pelusa? Esto es pupú de Minerva Y lo sé porque está bien reciente, está calientita ¡Vámonos! ¡Ya sé cómo la vamos a agarrar! ¡Vámonos! ¡Ya sé cómo la vamos a agarrar! ¡Acompáñanos! ¡Se está presa! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ustedes no me pueden llevar presa! Además, fue el delivery que se buscó lo que se buscó por intentar robarme la comida ¿De qué usted está hablando ciudadana? Aquí no tenemos que ver nada con ningún delivery ¿Y por qué usted me lleva presa? Porque usted se metió a un colmado a varias bodegas a coger cerveza y no la pagó ninguna y se fue sin pagar ¡Pero yo no hice eso! ¡H traje fuerte! ¡Nos vemos! Ella es Minerva, la guasumera, Minerva, Minerva. Ella es Minerva, la guasumera.